Marta Rufa de Marbella, guapa Bueno, muy buenas noches Montefesures Ahora, toca bailar ranchera ¡Vamos allá! Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Y después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Y ahora que tienes Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides A que te olvides Ya te busco que me gustas Y lo que me gustas tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Perdido temprano seré tuya Tú serás mi algún día Y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo he perdido Y que no te encantará Y que no te cansaré hasta que si es mío no más Que tú me gustas Y hace tiempo, mucho tiempo atrás Y la cantamos Me gustas mucho Me gustas mucho tu Me gustas mucho tu Arde o temprano seré tuya Mío tú serás Y así se baila ¡Muchísimas gracias, mi amor!